Merita ser debatido en este sentido. Creo que vivimos tiempos de mucha inseguridad, violencia generalizada, creo que estamos casi que paranoicos con el tema, ¿no? Donde en cualquier esquina vemos la intencionalidad de matar, discriminar, en fin, donde toda la mezquindad humana parece estar recorriendo la ciudad, ¿no? Bueno, a ver, de ahí, a ver, visualizar y hablar, pasa con las bandas famosas callejeras, las de los narcotráficos, que sí que hay, que no, que no existen, que se están generando, que se están combatiendo. Bueno, vamos un poquito más allá, de algo que da mucho más temor, de algo que queremos saber si es mito o es verdad, que existen grupos neonazis en nuestro país. Supongo que habrán escuchado hablar de eso alguna vez ya, ¿no? Se han escrito libros, se han hecho comentarios, se han investigado las redes sociales y el ciberespacio. ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Qué buscan? ¿Qué tiene que ver el Uruguay? Más allá de alguna visita inconcreta que se pueda haber dado en el momento de la posguerra o durante la famosa lista negra. ¿Y qué tiene que ver? Por sobre todas las cosas, un lugar muy cerquita, de hecho Atlántida, al lado de Atlántida, Villa Argentina, un lugar que se conoce como la Quimera o como el Águila. ¿Alguien escuchó hablar de ese lugar? Por supuesto. No fui, claro. Bueno, ¿y qué escucharon? Porque es uno de esos lugares en nuestro país lleno de leyendas, que van desde el lugar de espionaje nazi, que pasa por un lugar de energías especiales, a embrujado. ¿Qué sabes vos, por ejemplo, Glenda? ¿Qué te suena a vos? Se corre mucha cosa, ¿no? Pero se dice que es un... Nuestra costa, dicen, que tiene muchos puntos energéticos, que precisamente comenzarían en ese punto para terminar donde nosotros terminamos el Uruguay. Y teniendo ese punto, teniendo las flores del Castillo Pitaniglio, el Hotel Argentino, la Fuente de Venus... Ahí ya estamos mezclando más zonas. No, es decir, todo eso, todo eso son zonas que dicen que son energéticas. También dicen que en ese águila cuenta la gente, que ya no está viva, que se hacían una especie de rituales malignos y qué sé yo cuánto, pero son todas historias que uno no sabe a ciencia cierta si son verdad. Lo que sí es cierto es que muchas parejas, muchas parejas frecuentaban el lugar. Muchos de nosotros, de mi edad, frecuentábamos ese lugar. Sin pensar en que era energético, ni que estaba embrujado, ni que nada de eso. Estaba solito. Bien. Era un lugar solitario. ¿Saben por qué lo pregunto más? Porque en el Uruguay tendemos siempre a creer que puede... Somos un país tan chiquito, por más puertas de entrada, Argentina, Brasil, Latinoamérica, somos tan chiquitos que, por ejemplo, hasta restos de la Cruz de Cristo hay en Uruguay. ¿Se acuerdan que hay quienes sostienen, hicieron una investigación, que restos de la Cruz de Cristo... ¿Por qué en Uruguay terminan estas cosas insólitas, de un valor mundial, no? Somos tan importantes o trascendentes como para que terminen un vestigio así acá. Somos tan trascendentes como para que el Uruguay sea un centro que nuclee a un grupo nazi para conquistar al resto del mundo. Digo, ¿de qué estamos hablando? Creo que es al revés. A ver. Somos. Por ahí, para el mundo, poco trascendentes. Entonces, ¿escondemos todo ahí? No. Es lugares donde pasa poca cosa y que de repente se puede estar más tranquilo en otro lugar. Pasar desapercibido. Pasar más desapercibido, ¿no? No, yo creo que al revés, Marce. De repente es justamente eso, como... Podemos ser subestimados. El Uruguay es tremendamente increíble. Pero eso es lo que vos crees. No, por eso. Yo hablo con gente del exterior, no tiene ni idea de ese Uruguay. Pero Marce, de eso se trata. Vos dijiste lo que vos crees, yo digo esto, para mí... ¿Pueden no pelear? No, no, no estamos peleando. Pero hay gente que para el mundo entero somos un puñadito de nada. Ya sé, pero capaz que es al revés. Como sos, por algo, Mengele y todo, se vino a Brasil y demás. Mengele estuvo en Uruguay. Yo estoy convencido que es al revés. Yo estoy convencido que es como vos decís. Que es como en Uruguay. Somos mucho más, pero como lo hablan nosotros, no dudas. De todas maneras parece ser... O sea, cuando uno va por el mundo y ves que te dicen esto... A veces la gente dice, esto no sucede en Uruguay, esto no sucede en Uruguay. Yo creo que Uruguay es como un trailer del mundo, ¿no? Y tomo una muestra gratis de todo. Todo lo que sucede en el mundo sucede en mucha menor escala, pero sucede en Uruguay. Hoy antes de empezar comentaba con nuestro director que en Alemania me acaba de pasar y caminando por la calle y un grupo neonazi nos siguiera, a mí y a mi pareja, caminando, nos siguieran de atrás, insultándonos y demás, ¿no? Por suerte, entiendo Alemania, entendí que era muy peligroso lo que estaba sucediendo. Vos decís, esas cosas sí que no van a suceder en Montevideo, caminar, y que te persiga un grupo nazi. Tan evidentemente. Con lo común que es que suceda en el ring caminando a plena luz del día, ¿sabes? Entonces, pero que... Eso no quiere decir que no exista en Uruguay. Existe... Todo lo que vemos por ahí existe. En menor escala, pero sí. No sé cuántas veces, Martín, y no, disculpadme, es el contrario, estábamos de acuerdo. No sé cuántas veces en mi vida escuché el problema de Hitler fue que no los mató a todos. O sea que hay una entrañita nuestra que de alguna manera alimenta, porque parece ser que siempre el enemigo es un grupúsculo. Pero si, como pasa, le decimos a una persona negro en lugar de decirle julio, porque a nosotros los que no somos negros no nos dicen color baldosa, verde, aceitunado, pelirrojo. Entonces, más allá de los grupúsculos, pensar cómo fueron alimentados por un colectivo, como dice el turco, que se dice tolerante, pero que es bastante menos... No es tan tolerante. A ver, si me permiten, vamos a tratar de explicarle a la audiencia por dónde va a ir el programa de hoy. ¿Qué tipo de repaso histórico pretendemos hacer? Que arranca, arranca, bueno, por supuesto, durante la Segunda Guerra, se hablaba en Uruguay en el 46 de un famoso complot de conquista nazi del Mercosur, ¿no? De la zona de lo que es hoy el Mercosur. Hasta noticias que llegan al día de hoy, te digo más, 17 de enero del 2013. El presidente del Comité Central Israelita del Uruguay dijo al Montevideo Portal que los grupos nazis existen y que hay que estar alertas. Destacó que en Uruguay se combate este flagelo del nazismo y la policía está alerta. El Ministerio del Interior investiga la acción de grupos neonazis en el país. O sea, no es noticia de... Estamos hablando de este mes, de este año. Y cómo se vincula la famosa águila y la historia que vos decís desconocer, que la mayoría desconocemos. Vamos a aprenderla hoy. El águila de Villa Argentina. A ver. La construcción del águila se debe al ingenio de Natario Miquelici. Natario era un empresario de origen calabrés, radicado en Argentina, que acá tenía en Uruguay un importante emprendimiento inmobiliario, el ex hotel Planeta Palas. Otro edificio emblemático de Atlántida que podemos apreciar en la Rambla Costanera con forma de barco. Él había comprado terrenos que se extendían prácticamente más allá de acá donde estamos ahora, de Villa Argentina, hasta el Fortín. Nadie sabe ni por qué, ni exactamente cuándo, él decide construir una casa muy alejada de la vida agitada de su hotel. Esta casa la construye precisamente acá, en Villa Argentina, hacia 1939. Posiblemente, según algunos testimonios, el águila comienza a erigirse en el jardín de esta casa, como una especie de folio de jardín, como dicen los franceses, locura de jardín. Elige aquí una forma muy particular, en una época muy particular de Uruguay y del mundo. Nada más y nada menos, la época previa al estallido, la Segunda Guerra Mundial. Juan Torres es la persona encargada de darle forma a este sueño de Natario Miquelici, a esta quimera, a esta utopía que tenía. Construir en el medio de un bosque, en medio de una frondosa arborescencia, un mirador con características totalmente inéditas. Un águila sobre una proa de barco que recreaba la cabeza de un delfín. Un símbolo muy particular en esta época. Se ha vinculado la simbología del águila con la alquimia. Precisamente el águila, la cabeza del águila, ineludiblemente, en esta época, fines de la década del 30, tiene una connotación político-militar. Y lamentablemente se transforma en la vida personal de Natario en una especie de estigma. Natario padece durante la década del 40, comienzos del 40, la integración a una de las tantas listas negras que promovió la embajada británica, la embajada norteamericana, en Uruguay. Él es integrado a esta lista, esto provoca una decadencia no solamente económica, sino también moral, y comienza a refugiarse en esta construcción. No quiere perjudicar la administración del hotel y se aleja, e incluso intenta que esta construcción sea legitimada por la comunidad. Hay intentos de embellecerla. La lista negra no permite que él siga con sus actividades empresariales en Uruguay. Y integrado a la lista negra, se planteaban muchos, además tiene un mirador con forma de cabeza de águila. La historia de Natario en Uruguay finaliza con su muerte abrupta en el año 1953. A partir de ese momento, el águila comienza a ser clausurada, tiene algunos periodos en que se les intenta dar un giro comercial. En la esplanada que recreaba la prueba de un barco, se intenta tener un salón de té. Pero el público prefiere verla de lejos. Que era el recuerdo en muchos de aquellas tardes en que a algún espectador lo sorprendía la noche en medio de la oscuridad, con pocas debidas de acceso iluminadas, y se encontraba con este monstruo de piedra escondido en la espesura del bosque. Así que con el paso de los años, se van alimentando las leyendas, los mitos, que forman parte del acervo de historias y de leyendas, que son parte de la memoria colectiva de Atlántida. Pequeño detalle, la esvástica, ¿no? Que no aparece ahí mencionada a los pies del águila. A ver, mi pregunta es, ¿por qué Uruguay termina asociado al pasaje de criminales más buscados del mundo de la época de Hitler? ¿Por qué un Mengele termina viviendo un tiempo en Uruguay ejerciendo? ¿Por qué otro médico cuyo nombre, la verdad no recuerdo, está por aquí, pero sé que era Aribert Heim, el segundo nazi más buscado del mundo, pasó por el país. En Paisandú, muchos reconocen su foto. El tipo, dicen algunos sobrevivientes del campo de concentración en el que trabajaba, que despellejó a un judío porque le interesaba, porque tenía un tatuaje de un barco, hace una pantalla, a ver, cosas monstruosas, ¿no? ¿Por qué pasan por Uruguay? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de mito en eso? No, hay de verdad, mucho hay de verdad. Presento a mis invitados que nos van a ayudar con este tema. Por un lado, Antonio Mercader, exministro del Partido Nacional, periodista, que escribió además sobre el tema, que seguramente le consta por el 97, varios pedidos de investigación que llegan de afuera, justamente relacionados a estos casos. Y por otro lado, Santiago Tricánico, investigador, que tiene por aquí un libro que se llama Los asesinos están aún entre nosotros. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. ¿Cuánto hay de verdad, cuánto hay de exageración, cuánto hay de mito y por qué Uruguay? Bueno, de exageración, más o menos. La mayoría de los criminales de guerra ingresaron a la Argentina a través de la complicidad del general Perón con la Iglesia Católica en Roma. Los que llegaron a Uruguay, Mengele, por ejemplo, llega a casarse en Nueva Albecia y lo hace con su propio nombre. No lo hace con el seudónimo que estaba exiliado en la Argentina. ¿Y acá nadie se percató que era Mengele? Parecería que no, parecería que mucha de la comunidad alemana que estaba en ese momento en Colonia... Acá por Nueva Albecia. En Nueva Albecia. Lo coviste. Obviamente. El otro amigo que tú nombraste en Paisandú, también es verdad, estuvo en Paisandú. Pero ese sí cambió de nombre. Ese cambió de nombre. Y después ambos huyeron por frontera seca, Santano de Libramento, a Saverasil, donde se pierden los rastros. Si comparamos la relación Argentina-Uruguay en temas criminales de guerra, a la Argentina ingresaron 7.000. Los cuales fundaron familias, muchos tienen hijos en el día de hoy, y muchos hijos, algunos ex-nazis, llegan a actuar en la dictadura cívico-militar del año 76 en la República Argentina. Quiere decir que Uruguay, en ese momento, o en la actualidad, nada tendría que ver con la Argentina. Pero ingresaron muy pocos, no tenemos comparación. Que esos criminales de guerra, evidentemente, sembraron una semilla, no nos cabe la menor duda. No nos cabe la menor duda. El rector de la Universidad de Buenos Aires, durante la dictadura, tenía su bandera nazi en el rectorado de la universidad. O está la gana. Digo, quiere decir que, evidentemente, esto no pasó mal. Pero tampoco podemos entrar en una paranoia y en la exageración de las situaciones. Bien. Hasta ahí. Pregunta para todos en casa. Karen, buenas tardes, así nos pueden acompañar. Perfecto, buenas tardes para todos. Para que se sumen ustedes, nazis, ¿crees que sobrevive la ideología nazi aquí en Uruguay? Envías tu voto para iniciar este debate al 1212, boca 1. Si pensás que sí, aún está, boca 2, por la opción del no. Y también, por supuesto, te puedes comunicar vía mail, escribiéndonos a estabocasmia.com, al Twitter, arroba estabocasmia12, y también a la página de Facebook, estabocasmia12. No sé, pero uno cree que el paso del tiempo, la perspectiva, la memoria colectiva, la historia, algo nos tiene que enseñar. Cómo se encuadra hoy la ideología nazi. Una cosa es cómo se encuadraba en aquel momento, otra cosa es cómo se encuadra en el día de hoy. Es lo que no, tampoco se entiende cómo se encuadraba en aquel momento, ¿no? Pero convengamos que su persistencia, o efectivamente, la existencia de grupos o de núcleos nazis, neonazis, aquí en nuestro país hoy, no deja de ser, caramba, sorprendente. ¿Para usted existen, Mercader, hoy en día? Mira, hoy en día, digo sí, evidentemente, cuando uno pasa por alguna calle de Montevideo, ve un graffiti y una esvástica pintada, es decir, que la pintó, o atentados que hay contra el cementerio israelita y cosas por el estilo, se ve que hay gente todavía que mantiene esa ideología. Pero yo quería hablar un poquito históricamente, es decir, cuando surge el nazismo, qué es lo que pasa en el Uruguay. El Uruguay fue básicamente, durante la Segunda Guerra Mundial, un país partidario de los aliados. La gran mayoría de los uruguayos estaban con los aliados y contra el nazismo. Eso está muy claro. De todas maneras, lo que hubo allí fue un intento de parte de Inglaterra y Estados Unidos de generar la idea de que aquí podía haber una conspiración nazi muy importante, porque era la manera de justificar que el Uruguay debía armarse, debía tener bases, debía tener bases para evitar una invasión alemana que iba a llegar inexorablemente. ¿Y ese complot supuestamente salió a la prensa, fue titular, fue todo un tema? Unos 15, entre 15 y 20 descendientes alemanes que fueron detenidos, porque intentaban convertir al Uruguay en una colonia alemana, en un complot muy organizado, en el cual iba a venir un desembarco de varios acorazados, tipo el Grafespi, que había estado aquí unos años antes. Y bueno, se exageró mucho. Pero la idea detrás de eso estaban los norteamericanos y los ingleses, tratando de justificar... Perdón, porque además cuando atraparon o apresaron a estos alemanes... Creo que encontraron... Unos papelitos. Unos papelitos, alguna ametralladora, pero nada que fuera realmente a lograr la conquista de América Latina, ¿no? Nada más, muy poquita cosa. Pero digo, todo eso justificó la construcción de una base aeronaval en Laguna del Souse, es decir, al lado del aeropuerto internacional de Punta del Este, al lado hay una base que es de la Fuerza Aérea Uruguaya, que fue construida por Estados Unidos, y fue construida para hacer una base aeronaval de defensa ante una invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, que esa era la idea, exageraba el peligro nazi en aquel momento. En un país, repito, que era totalmente antinazi, como lo es hasta el día de hoy. Aquí podemos hablar de minorías, ni siquiera de minorías podemos hablar de algún loco suelto, no más que eso. En aquella época era parecido, algún loco suelto podía ser que... Y algún descendiente de alemanes que tenía mal entendido el sentido de patria, también pudo adherir al nazismo. Y después hubo otros que adhirieron al nazismo, descendientes de alemanes, sin saber muy bien de qué se trataba. Así que por tradición familiar. Y que les costó enterarse realmente de lo que pasaba. Digamos que pudieron adherir en el año 40 o 41, pero que después cuando se enteraron cómo era la cosa, dejaron. Pero siempre grupos mínimos. Bien. Pero sí hubo investigaciones solicitadas desde el Parlamento, también. Sí, sí. Y hubo una comisión de actividades antinacionales, represidida por un miembro de la Unión Cívica. Tomás Breno. Tomás Breno, exacto. Sí. Que hizo una serie de estudios y determinó gente que podía tener un componente de peligrosidad. Pero repito, se exageró enormemente la idea de la invasión nazi. Y bueno, en el libro que yo escribí hace unos años, publico algunas portadas de la prensa norteamericana, entre ellas de New York Times, que muestran a Uruguay como el país más peligroso de América del Sur. Decían ellos que era el lugar por donde los alemanes iban a ingresar para dominar América del Sur. Las armas no quedan sin ir. Una exageración. Yo me vine a la cabeza el episodio de Soledad Barrett. A ver. Soledad Barrett, yo era una chica joven, así que quiero decir que hace mucho tiempo la secuestraron por unas horas y le marcaron con no sé qué instrumento cortante, una esvástica. Luego Soledad se fue del Uruguay. Soledad vivía en la calle Enrique Martínez Casimillán. Y se fue a Brasil y fue asesinada en la dictadura brasileña. Es decir, que en ese momento, evidentemente, los locos sueltos, sí, sí, los locos sueltos llegaron a hacerle eso a una persona. Yo te puedo convalidar algo. A mí me parece que hay que enganchar tres o cuatro ejes en el debate. Me permito reflexionar. No, yo simplemente trato la memoria, te recuerdo. Lo que digo es que el nazismo es una historia y como estructura, como espacio, como lo que quieran calificarlo, nada, probablemente esté bastante acotado en términos de lo que pueda ser. Otra cosa es el antisemitismo y el antisionismo, que a veces utiliza o no la simbología nazi, pero lo que está claro es que esto sí existe y fue fuerte. Y la sociedad uruguaya tiene una beta importante de antisemitismo, porque es lo que explota de vez en cuando. Y a veces la simbología nazi, como decía Mercader, es como recurrente. Pero en realidad me parece que... A ver... Pero ¿por qué uno piensa, cuando pensás en el antisemitismo, por ahí tendés a pensar más en el defecto de la discriminación? Y por ahí cuando hablas de grupos nazis, te viene una violencia mucho mayor. Bueno, porque la inspiración del movimiento nazi es el exterminio del pueblo judío, es derribar una raza que ellos consideraban inferior y en consecuencia hay que matarlos. Y bueno, lo sabés vos como yo... No solamente a los judíos. No, 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 no. A los negros a los negros. El tema es que hoy en día, cuando se habla de grupos neonazis, no van solo contra judíos, van contra afrodescendientes, homosexuales. O sea que... Es más complejo. Es mucho... Claro. Es más complejo. Pero Uruguay tiene estos grupitos, ¿eh? Por supuesto. Porque lo que pasa que a veces... ¿Cómo te consta que los tiene? A ver... Que los veo, veo... Veo algunos... A ver, hace poco en un programa de este tipo analizamos actos de violencia que se procesan. A mí no me importa que el pibe tenga los pelos perrinchos así y que tenga que tener una jabástica acá. O sea, en definitiva, si uno tiene que reflexionar esos movimientos que en la sociedad existen, ultra violentos... No sé, si los querés llamar skinny head, los llamás skinny head, pronazis... Me parece que la categorización no hace el asunto. Lo importante es que son movimientos que hacen ganas de la violencia, el exterminio, la intolerancia... Y que andan por ahí pululando y que las sociedades postmodernas nuestras convivimos con esto. Convivimos... ¿Y de qué se alimentan hoy esos grupos? Del odio. Como lo han hecho siempre. Del odio al otro, del odio al otro. Del odio. Bien. Pero a ver, de vuelta. Hoy podés alimentarte del odio desde muchos lugares diferentes. ¿Ah? Empezando por la falta de pertenencia, la falta de identidad, la falta de lo que quieras. Pero, a ver, elegir este camino para encauzar tu odio y tu bronca, no entiendo a tanto tiempo cómo se llega. Pero justamente, porque se ha perdido la memoria. Y yo quiero decir una cosa más. Yo soy descendiente de alemanes. Mi segundo apellido es Hath. R-A-T-H. Porque ya tuvo la cita negra, probablemente. Exactamente. Exactamente. Y también configuró algunos abusos, ¿no? Exactamente. Hubo gente que hizo venganzas personales, competencias comerciales. ¿Qué te cuentan tus familias? La familia ha sufrido el estigma y puedo asegurar que he crecido con los mejores valores humanitarios. Y quiero decir eso, siempre se, por ignorancia, se asocia lo alemán a lo nazi. Y hay todo tipo de incidentes en todas partes del mundo. Y quiero decir más, cuando Alemania entera, como pueblo disciplinado que es, se pliega a lo que su líder le pedía, lo hace por un convencimiento de que hay que acatar y a nadie se le ocurría que iban a matar. No eran asesinos. No, 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 eso sí. Déjame terminar. Pero no, pero te puedo interrumpir el... No, el personaje es nefasto. Pero déjame que... Y en Alemania, el programa es que vos pegame ahora después. Pero lo que te digo es... No, no te quiero pegar. Pero pegame. Pero la Alemania claramente sabía lo que Hitler estaba haciendo. Ese es un discurso... No, la Alemania no, pero digo, el soldado... No, 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 no. No había ningún alemán que no supiera la cantidad de crematorios que hicieron. No, después sí, pero cuando es todo un proceso, es todo un proceso. El soldado que trabajaba, el soldado que trabajaba, cumplía, acataba. Después se fue dando como un proceso de degeneración. Como el militar que torturaba a nuestra dictadura, creo que... Y no sabía. Y me parece que venga el caso, este debate. Bueno, vamos al otro. Lo que sufrió este hombre, Natalio. No, a mí lo que me preocupa es... Yo soy casi que mitad alemán, porque paso mucha parte de mi vida en Alemania. Veo el día a día del alemán de hoy, y es verdad que hay como una cuestión de... Olvidemos esto que pasó, la Alemania nueva. Y he llegado a tener conversaciones, especialmente con gente de mi generación, que una de las cosas que escuché son... No, esos fueron los del este. No, esos fueron los del oeste. Todavía sigue, aunque no existe la separación del muro, sigue esta conversación. Y otros que dicen, a nosotros no nos contaron mucho qué fue lo que pasó en esa época. Y los grupos neonazis activos en Alemania son de la generación que está desinformada. No es de la generación informada. Entonces, la desinformación... Pero ¿qué edad tienen? Jovencitos, 15 como yo. No, tienen 30, 35 años. Menos, esa edad. Que son los que ves en la calle. Debe haber gente mayor que no sale con la cresta y la esvástica acá. Trabajan de otra manera. Pero los que salen en la calle tienen que ver con una desinformación. Y eso para mí es lo que alimenta a estos grupos que aparecen acá. Porque yo no creo que estos grupos mínimos, mínimos, tengan un manifiesto de cómo proceden. O sea, simplemente son, realmente, trabajan desde la violencia al odio y lo canalizan por ahí. Ahora, ustedes fíjense que el mundo tiene esas cosas extrañas. Desde algunos países se está proponiendo y se ha escrito sobre que el holocausto nunca existió. Irán. Entonces, ¿qué está pasando con la memoria? ¿No? ¿Qué está pasando con lo que supuestamente...? Yo me pregunto cuando suceden estas cosas. Este, nada sucede porque sí. Y cuando hablamos de un mundo con violencia y hablamos de... Es porque todas estas cosas siguen existiendo. A mí lo que me preocupa es que nosotros decimos loquitos sueltos. Ojo con los locos sueltos, ¿viste? Ojo con los locos sueltos que se encuentran y encuentran poder en algún lugar. O alguien de poder que los apoye. Eso es lo que a uno le preocupa de todo esto. Yo insisto con la pregunta. ¿Dónde encuentran asidero estos núcleos de pocos locos sueltos? ¿Quién me puede contestar de los invitados? No subestimaría a ningún grupo, en primer lugar. Coincido plenamente con el calificativo de locos sueltos, de violentos. Pero no subestimaría a esos grupos. A ver, Uruguay tiene leyes muy fuertes de protección antirracistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las investigaciones, muchas veces de la justicia y de los servicios de inteligencia, son que el grupo comete el acto de violencia, se termina ahí y no se investiga más. Entonces, pregunto, porque lo he investigado, ¿no tienen ninguna conexión con la Argentina, estos grupos? Bueno, eso te iba a preguntar a ti. Tú hablabas de los descendientes, de los nazis que llegaron después de... La Argentina tiene un líder nazi. ¿Qué pasó con esos descendientes? La Argentina tiene un líder nazi. La Argentina tiene un líder nazi que hasta hace poco tiempo estuvo en la opinión pública, que era Biondini. Organizaba marcas en el centro de Buenos Aires. Bueno, pregunto, digo, ¿no hay un resabio en Uruguay de esos grupos que tengan una coordinación en algún momento con la Argentina? Sí la hay. Sí la hay. No serán todos, evidentemente. Es como dice... Yo voy a hacer, entonces, digo, porque se pongan los pelos para arriba, hay algunas vásticas, y bueno, quizá no nos moleste. Ahora, cuando es un grupo que le prendió fuego a un homosexual, o atacó a una chica, o... En fin, ya entramos a discutir otros parámetros. La pregunta es la siguiente. ¿No estamos minimizando el problema con la sociedad? ¿Cómo lo ve Mercader? Yo no lo veo, digo, tan riesgoso, ¿no? Me parece... No creo que el nazismo sea hoy una amenaza en el Uruguay, o que elementos nazis, digo, los hay. Lo que creo que sí hay una cantidad de gente que, ya sea con la esvástica o con otras señales, está en un momento de extrema violencia, o muy proclive a tomar, a hacer cosas que están totalmente fuera de lo civilizado. Allí incluiría a los nazis, pero no creo que esté erradicado exclusivamente a los nazis, como tampoco creo que haya una red internacional, digo, por supuesto, alguna conexión con la Argentina la habrá. Pero, insisto, me parece grupos pequeños, y me parece, así como los nazis son peligrosos, hay otros grupos también igualmente peligrosos. Te he mencionado un ejemplo. Miremos el tema de las barras, las barras bravas, ¿no? Donde ha habido alguna relación de las barras bravas, incluso con grupos neonazis. Las barras bravas son... Uno sabe, tiene constancia y los ha visto. Los que hemos visto por televisión estas escenas de Cordon Wellcome. El grupo que va persiguiendo, ese grupo que va atrás persiguiendo con armas en la mano. ¿Qué es eso? Es una banda, ¿no? Están vestidos igual, mismo tipo, championes, banqueros, y un revólver en la mano. Eso es una banda organizada. Eso es lo peligroso que tiene hoy el país. Que tengan una esvástica puede ser, también pueden tener un emblema de un club, o disfrazarse bajo el emblema de un club. Son bandas organizadas, o es peor, o es que es espontáneo, lo que sería mucho más grave, ¿no? Que espontáneamente la cosa se organizara de esa manera. Fíjame que te aporte esto. El viceministro del Interior el otro día, a ver si lo bicharon y lo conversaron en la radio ustedes esto, no estoy seguro. Cuando le preguntan justamente sobre estos movimientos, y va sobre lo que vos interrogaste, y utiliza un tiempo de verbo que me llamó la expresión, un calificativo, dice, todavía no están lo suficientemente... Profesionalizados. Sí. O sea, me parece que fue un lapsus, o sea que se le escapa, porque fue frontal... Pero vos decís que cuando se refería, te hago la pregunta, no te interrumpo, ¿a los narcotraficantes o a esto? A estos movimientos que se parecen... ¿Cómo se refirió a los narcotraficantes? Oíme, a los movimientos que se parecen a los maras. El periodista le pregunta, ¿y va a haber maras en Uruguay? Y dice, no, todavía no... O sea, algo se está incubando, ¿no? Digo, pero además es medio notorio, que efectivamente la sociedad vive estas pequeñas tústulas que están allí, y que generan este nivel de, nada, de temor, porque lo que cuenta Mercader del espectáculo deportivo que a ti te refiere, hermano, digo, es impactante. Es que tú, Kurt Turco, yo creo que todo esto, y todo este tipo de grupos y asociaciones, y llamen, probablemente muchos de estos chicos que actúan de esta manera, tengan procedimientos de ideología nazi y ni siquiera lo sepan. Este es fuerza. Pero me parece que hay otra historia en esto, ¿no? Yo creo que todo este tipo de cultura tiene algo en común, que trabajan sobre el miedo. Está bien. Sobre el miedo, sobre generar inseguridad, sobre generar presencia de otra manera, de un respeto que no tiene que ser, de una discriminación que da, este... que a todos nos genera rechazo, pero que a su vez, de alguna manera, tiene incidencia sobre nosotros, sobre nuestros seres queridos, sobre nuestra comunidad, y por eso, sobre el todo. Entonces yo creo que este tipo de gente, y esto que ha pasado, yo creo que... lo que pasó con los nazis en la guerra mundial, creo que es una de las vergüenzas más grandes que puede haber pasado la humanidad. Yo creo que lo que más se cultivó en eso fue el miedo. Entonces, por eso yo creo que... Yo traté de investigar un poquito, que me contaran un poco más. Yo me acuerdo cuando era chico, no sé si ustedes recuerdan una serie que había en la televisión llamada Holocausto, cuando yo era chico. Yo creo que fue la única información un poco más allá de la que me podían contar mis padres que tuve en mi educación. Por ejemplo, a mí en la escuela mucho de esto no se me contó, obviamente. Fui alumno de un proceso de un gobierno militar. Realmente de este tipo de exceso no me iban a contar mucho. Probablemente no me lo hubieran contado. Pero yo creo que, por ejemplo, hoy se dispara este tema acá. Pero me parece que es un tema que lo tenemos que tener muy latente. Porque estas cosas que están pasando, como la que habló Mercader sobre la violencia que pasó en el deporte, va más allá del deporte. Agarra un teléfono y le da un mensaje de texto en el Facebook que te puede poner cualquiera, sin tener más mínimo respeto de nada, ni por la persona ni por nadie. Entonces yo creo que la mejor manera de estar por ahí, de asegurarnos algo, es estar atentos y hablar. Pero entonces, ojo, porque hay un gran derecho entre un impulso de violencia generalizada, de intolerancia generalizada, que es no bancarte nada que no sea tu pensamiento, y otra cosa es la ideología nazi. A ver, me parece que... ¿Por qué sería un gato arriba de la mesa, eh? No sé, lo discutimos a la vuelta, ¿les parece? Entonces, tenemos que hacer una tanda, pero una preguntita en el medio. Investigaciones de Interpol, de legisladores uruguayos, de departamentos de crimen especializados, que han quedado en un cajón. ¿Cuánto hay de cierto que haya que... hubo mucho dinero en el medio? ¿Lo hablamos? ¿Lo hablamos? ¿Cómo no? Ya venimos. ¡Gracias! 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 Gracias.